... Hola Mario, ¿qué tal? ¿Qué tal Ale? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí estamos, bueno, no sé si sabrás, ya he realizado unas cuantas entrevistas, casi más de un centenar de ellas, pero lo cierto es que es la primera vez... ...que me pongo delante de unas cámaras como entrevistador, pero bueno, ya sabes lo que amo... ...y me apasiona este deporte y como se suele decir, si no te atreves a abrir tus puertas... ...y atravesarlas, jamás sabrás que hay del otro lado. Empecemos, si te parece, vamos a retroceder o rebobinar 25, 26 años, nosotros nos conocimos... ...en la década de los 90, ¿no? Más o menos, cuando yo trabajaba en Viajes Sol y Sur... ...en aquella mítica agencia que estaba así, que por cierto estaba, porque ya no está... ...en la Avenida Suecia de los Cristianos. Me pongo hasta los pueblos de punta. Sí, allí nos conocimos, me acuerdo cuando ibas tú a buscar los billetes... ...para tus primeros campeonatos regionales, tus primeros campeonatos de España... ...me acuerdo verte a ti, a tu padre, a Eduardo Galera, presidente de la Arona... ...me acuerdo que iba con el monovolumen que tenía la imagen tuya por fuera. Buenos recuerdos eso, buenos recuerdos. Sí, sí, la verdad que sí. Ah, y Salvador Moreno, que por cierto hace muchos años que no lo veo. Empecemos hablando de esa época cuando Mario Pestano era solo Mario, el chico que comenzaba... ...a lanzar aquel artefacto que, bueno, después te traería tantas alegrías... ...a ti y a todos los aficionados del atletismo de este país. Sí. Empecemos hablando de quien fuese tu descubridor, tu mentor, al Silvia de Santana... ...podríamos decir casi la persona que te metió el atletismo en la sangre. ¿Cómo fue? ¿Cómo comenzó todo? Bueno, Ale, primero gracias por la entrevista. A ti. Por supuesto, te la debía después de... somos amigos. Sí. Y te la debía después de tanto tiempo detrás de mí. Creo que ha sido porque hoy teníamos que estar aquí los dos... ...en un ambiente maravilloso y tan estupendo como este. En un lugar tan enclavado y tan enclavado en mi corazón... ...como es este lugar y este círculo, ¿no? Entonces agradecerte la entrevista. Y bueno, un poquito voy a ese recuerdo. A ese recuerdo de cuando era pequeño, porque aunque a lo mejor me diera unos metritos... ...era un niño, ¿no? El primer recuerdo que tengo de Alci... Alci es la persona que me mete el... ...no el atletismo, sino el deporte, el deporte sano, el compromiso. Yo recuerdo a Alci como... ...fui allí con 10 años, pequeñito, y le dije a aquel monitor, a aquel entrenador... ...oye, quiero hacer atletismo. Yo fui solo. Y él me dice, entra para adentro. Y el secreto de aquello fue que Alci es una persona entregada... ...y que hacía un grupo súper bonito. Aparte de haber una gran, digamos, infraestructura en arona alrededor del atletismo. La persona y el entrenador siempre son claves. El monitor, en este caso, son claves para que un deportista llegue al futuro. Y yo recuerdo a Alci como mi amigo, mi padre, mi compañero... ...y fue el que me metió. Luego ya fui creciendo, fui haciendo cosas más importantes... ...y ya vino Salvador, Víctor Reverón, y esos son recuerdos. Son los recuerdos de Arona. De aquella época en la que era bonito ir a la pista. Cuando había pista, porque antes de haber pista íbamos al pabellón. Y todavía recuerdo los sonidos del pabellón. Recuerdo los atletas haciendo vallas en el fondo del pabellón. Son recuerdos bonitos. Recuerdo perfectamente también ir a buscar aquellos billetes a la agencia. Me acuerdo que, no sé si te acordarás, que ya te tenías que agachar en aquella puerta del entrar... ...y se te quedaba todo el mundo mirando. Ya, era bonito ir a buscar los billetes porque significaba ir fuera, salir fuera de la isla... ...y ya se empezaba a vivir el atletismo. Club Atletismo Arona, ¿cómo recuerdas tus primeros años en el club que te vio nacer? La verdad es que recuerdo poco, pero sí, lo que realmente tengo constancia era de las competiciones. De esa, esperar la guagua por la mañana y venirnos a la manzanilla a competir. Después de la competición, que casi tampoco las recuerdo, pero sí recuerdo el ambiente competitivo... ...de estar con el Arona y competir, de cuando te colgabas la medalla. Recuerdo muy poquito, ya hace años, ¿no? Recuerdo poquito de los entrenos en Arona, pero sí de los momentos vividos... ...y momentos importantes, que era cuando llegaba a casa de mi abuela... ...llegaba con cuatro o cinco medallas, ¿no? Y nos hacían la foto típica con la camiseta de Arona. Esos son los recuerdos bonitos de cuando empecé con el Arona... ...y cuando empecé realmente a competir y a forjarme, ¿no? Claro. Mira, creo que antes del atletismo probaste suerte en el fútbol como portero... ...y en el balomano, pero que no te pasaban demasiado la pelota, ¿es cierto esto? Sí, siempre lo he contado, ¿no? Al fútbol, al final los amigos, ¿dónde vas? Donde te llevan los amigos, ¿no? Los amigos, todos van al fútbol, pues vamos al fútbol. Y allí el chavalote grandote, que está al lado de mi casa, del campo de fútbol... Mete a ser de portero. ¿Dónde? Venga, pues a portero. Yo quería meter goles. Claro, claro. Y entonces el fútbol me duró nada. Claro. Y así fue. Mira, desde muy joven has estado viajando de aquí para allá, tanto con tus clubes... ...como con la selección nacional. ¿En cuántos países crees que has estado aproximadamente? Es que a veces no te puedo ni... No sé ni ni... Como en todos los continentes, bueno, quitando la Antártida me imagino que en todos. Me ha quedado mucho por viajar, la verdad. Sí. O sea, pero he repetido muchísimo. Muchas veces cuando estoy con mis hijos y de repente sale un país... Papá, ya la frase es, papá, ¿tú has estado ahí? Sí, sí he estado. Pero ¿sabes lo que pasa? Que he estado en muchos, muchos países y en muchas ciudades... ...pero he estado para competir. Claro. No he estado de vacaciones ni para disfrutarla. Y eso es algo que siempre se queda ahí, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo cuando eres ya atleta de alto nivel, que vas y no te da tiempo de disfrutarla. Pero bueno, he estado, he recorrido mucho el mundo y el atletismo me ha dado la posibilidad. Claro. Mira, te clasificaste y competiste en tres Juegos Olímpicos. Juegos, Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012, que en estos últimos Juegos incluso compartiste expedición con otro buen amigo como es el conejero José Carlos Hernández Cabrera. Sí. Imagino que clasificarte para unos Juegos debe ser algo muy complicado, algo muy difícil y tú lo hiciste en tres. ¿Cómo fue la experiencia de tus primeros Juegos? ¿Cómo recuerdas tu entrada en aquel Estadio Olímpico de Atenas, en aquella gran ceremonia inaugural del 13 de agosto de 2004? Bueno, esto yo creo que lo hemos hablado muchas veces. Entre los dos, ¿no? Lo de las Olimpiadas tiene un sabor agridulce, por cómo está conformado todo, ¿no? Sí que es verdad que he estado en tres Juegos Olímpicos, pero el que más disfruté fue Pekín. Tú me preguntas cómo fue la entrada en Atenas y yo te digo, pues no lo sé, Ale, no lo sé porque no estuve, estaba en España mientras la antorcha se encendió, ¿no? Claro, no te llevó tiempo a llegar a... Cómo se conforman unos Juegos Olímpicos tiene esta sin razón, ¿no? Es decir, se enciende la antorcha y tú estás en tu casa viéndola porque el atletismo cae en medio, en medio de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos. Entonces, ni vas a la inauguración ni vas a la clausura y eso es algo que a un deportista un poco se le derrumba ese sueño. Pero sí que es verdad que me quedo con Pekín porque ahí sí que viví el encendido de la antorcha olímpica y viví la clausura. Y eso, ese griterío, esos chinos ahí a muerte, esos son los pocos momentos que se quedan grabados en el corazón como deportista y que si recuerdas y tienes uno o dos momentos, ¿no? Son muchos los vividos, muchas las experiencias, pero siempre tienes uno o dos momentos, ¿no? Y un gran momento fue ese, el entrar por ese estadio olímpico y sobre todo ver la antorcha que es, bueno, es sueño de todo deportista, ¿no? Eso fue muy bonito. El 27 de julio, aquí en este mismo lugar, ocurrió algo maravilloso en tu carrera deportiva. Ese año se celebró aquí el Campeonato de España de Atletismo y en el concurso de disco, aquí mismo, en tu tercer, cuarto lanzamiento, metiste aquel latigazo. Aquí mismo, estamos pisándolo, ¿sí? Que mandaste el artefacto a casi 70 metros, exactamente a 69 metros y medio, siendo hasta hoy casi 13 años después, el próximo mes se cumplirá 13 años de esta plusmarca nacional. Por tanto, imagino que este centro, el SIAT, el Centro de Atletismo de Tenerife, debe ser un lugar muy especial para ti. Y por dicho motivo, me gustaría decirte una pregunta, espero no ponerte en una tesitura, pero me siento en la obligación de preguntártela. ¿Tu pregunta? A ver, este centro, podría decir casi sin temor a equivocarme, que si está aquí hoy a día de hoy, ha sido gracias al esfuerzo y el sacrificio de atletas como tú, e Iván Ramallo, e incluso podría decir también a Basilio Labrador o Tere Linares en la década de los 90. Por eso te quería decir esto, que cuando tú ves aquí en esta isla, donde hay tantas instalaciones a nombre de diferentes empresarios, diferentes políticos, sin ir muy lejos, aquí un poquito más abajo hay un famoso auditorio, llamado Auditorio de Tenerife Dan Martín, ¿qué piensas o opinas cuando ves cómo esta instalación no lleva al nombre de ninguno de ustedes? Bueno, podría decirte muchas cosas, ¿no? Tiraré porque para mí sería... Tú eres muy diplomático. Sí. Para mí sería un gran orgullo por lo que hice en esta instalación, por lo que tú has contado, que esta instalación lleva a mi nombre. Vamos, me sentía la obligación porque además de que, digamos, me pasione este deporte, pues yo creo que quién mejor, no sé, la dejo ahí en el aire, quién mejor... Está claro que habíamos un elenco de atletas importantes y que entre ellos estaba yo. Y luego esta pista se inauguró, se inauguró con un récord de España importante. En aquella época era tercera mejor marca del mundo. Y bueno, era el Pestano, ¿no? En su mejor momento deportivo de su vida. Y también el momento del récord, pues lo dejé reflejado. Y si algo de historia tiene este centro, es ese. Pues, ¿qué te voy a decir? Para mí sería un orgullo que este centro de alto rendimiento, de atletismo, llevara mi nombre. Por supuestísimo que sí, ya me encantaría. Oye, aquí lo dejo caer, ¿no? Tras tu retirada se te ayudó institucionalmente. Y, cuidado, no me refiero al apartado económico. Se entiende que una vez ya retirado, pues ya esto tocó a su fin. Me refiero al amplio significado de la palabra ayuda. Mira, Ale, esto de la retirada tiene sus cosas, ¿no? Tú sabes que mientras estás arriba, se te da la palmadita, se sacan las fotos. Todo el mundo está contigo. Me suena mucho esa historia. Sí, ¿no? Y no soy el único. Sí, sí. Y luego viene un proceso complicado para el deportista, sobre todo si a lo que te has dedicado simplemente es a lanzar un disco, en este caso, a 70 metros y estar entre los mejores del mundo. En este caso, yo terminé con mucha ilusión, me retiré con una ilusión tremenda y la ilusión era volver a casa, porque yo estuve 20 y pico de años fuera, entrenando duro, ¿no? Y mi ilusión era volver a casa. Y volver a casa y ayudar. Claro. Y ayudar con mi experiencia, a los jóvenes, a quien fuera, ¿no? Ayudar. Mario Pestano quiere ayudar en el atletismo, en este caso, en el deporte de la isla. Y yo, pues hice mi tour, mi tour siempre de, aquí estoy, ahora ya estoy aquí, ya no, tengo que pasar a otra faceta, ¿no? Y toqué puertas y al final, después de cinco años, no se me han abierto ninguna puerta. No se me ha abierto ninguna puerta, ¿eh? Qué triste. Ninguna. Es un poquito complicado, porque cuando tú terminas tu vida deportiva, tú sufres una especie de depresión. Claro. A nivel profesional, ¿y ahora cómo gano dinero? ¿Y ahora qué hago? Y ahora ya no tengo que ir a entrenar. Y ahora, pues, ¿a quién acudo? Porque es verdad que no tienes ningún respaldo, de ningún tipo. Incluso al revés, te quitan becas, o sea, ya no tienes becas, porque digamos que aquí tenemos, los deportistas nos manejamos con becas. Becas, además, que no cotizan a la ciudad. Yo me retiro sin haber cotizado a la seguridad social después de veintipico de años, ¿no? Entonces, es un momento, una cosa complicada y que no se gestiona de nada bien, ¿no? Se une todo un poco, lo personal, todo junto, ¿no? Y no, nadie te ayuda. Se te quitan seguros médicos, no tienes ningún tipo de remuneración. Esa es la realidad. Sí, sí, sí. Y no tienes a nadie, a nadie, aunque lo hay, pero tienes que ir a buscarlo, pero no tienes a nadie que, oye, te hago una, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Te podemos ofrecer algo así? Claro. Esa es la cruda realidad. Qué triste. Mira, te quería enseñar un vídeo, ya aprovechando que estamos aquí, yo creo que lo has visto ya en alguna ocasión. Sigo. También aquí, ese 27 de julio que estábamos hablando, 2008. Déjame enseñártelo. Yo creo que te suena. ¿Tenías el presentimiento de que aquella tarde iba a ser muy especial para ti? ¡Buah! Lo has visto, ¿no? Se lo he puesto a mis hijos un montón de veces y yo lo he visto. Mira, ahí pone que cuarto intento, parece ser, ¿no? Al final, ¿qué fue? En el tercer cuarto intento cuando metiste aquel latigazo. ¿Eh? Ese fue el gran momento de mi particular, siempre lo he dicho, es mi particular medalla de oro en mi vida deportiva. En este caso, ese lanzamiento, esta competición, pero ese año 2008 fue algo brutal. Y ese fue, hice muchos récords, estuve... Bueno, fue Pekín, ¿no? Fue Pekín también. Claro, la Olimpiada, fue la preparación de la Olimpiada. Y ese año fue un momento dulce para mí, sobre todo porque no me lesioné. Yo creo que es el único año en mi vida deportiva en el que no me lesioné. Y en el que pude dar todo lo que tenía en mí. El momento del Campeonato de España que se iba a realizar aquí en Tenerife también era importante. Se inauguraba esta instalación. Todo se dio, todo se dio. Y ese momento, bueno, fue un lanzamiento muy bonito, pero fue un lanzamiento más. O sea, los lanzamientos previos hubieran sido casi... Las condiciones no eran las buenas para lanzar, pero sí que la motivación y la magia que se vivió en aquel día prestaba a darlo todo. Yo creo que una vez que lo comenté, clase, pero el disco con el Consiglista del Récord lo tiene tu amigo Iván Tirado. Y además, creo que ese disco ha ganado más de un Campeonato de España. Sí, increíble. Mira, ahora sí que más... A medida que van pasando los años todavía tiene más valor. Ahora sí que me has puesto los pelos de punta porque eso es una buena sorpresa. Siempre lo hemos hablado con Iván. Iván y yo crecimos, crecimos, nos formamos como lanzadores de disco. Competimos muchas veces e hicimos una gran amistad. Y el disco este, este disco sagrado, fue el que se lanzó en muchos Campeonatos de España también, creo. Y con el que gané mucho porque era un disco mágico. Mira, en las paredes del Centro de Alto Rendimiento de San Cubat del Valle, en Barcelona, pues cuelgan importantes fotografías de importantes estrellas del deporte de este país, como Reyes Esteves, Gema Mengual, Juan Carlos Navarro, Pau Azol y la de un chico de Tenerife llamado Mario Pestano. Allí estuviste durante muchos años a las órdenes de tu ex entrenador, Luis Lizazo. ¿Cómo recuerdas esos años en el CARD de San Cubat? El CARD de San Cubat fue, y encontrar a Luis, yo diré que mi entrenador, mi consejero, medio a mi papá, mi padre, mi papá no, mi padre, tuvo al final todas esas connotaciones. Barcelona, llegar a Barcelona en el 2015, creo, fue un cambio, un cambio en mi vida deportiva. Pasé de tener una situación a tener otra que era más productiva para mí, mejor para mí, que se adecuaba más a lo que es Mario Pestano, lo que era Mario Pestano. Entonces, llegar a Barcelona supuso una tranquilidad, un trabajar por el atletismo, por el lanzamiento de discos, y trabajar con alguien que te acompañaba, que te guiaba y que estaba al lado de ti. No puedo decir nada más bonito, ¿no? Y ese es Luis. Barcelona, por supuesto, me daba todo el CARD de San Cubat, me dio todo lo que se le puede dar a un deportista, alimentación, fisios, médicos, etcétera, todo, ¿no? Todas las instalaciones y todas las herramientas posibles. Y bueno, estar con Luis fue para mí, primero, el gran descubrimiento, porque no es fácil encontrar un entrenador que case contigo, y en este caso, pues, viene el clavo y a día de hoy, pues, lo quiero muchísimo. Fuiste junto a Ruth Beitia, capitanes de la Selección Española de Atletismo. ¿Qué supuso para ti? Cuando dices capitán de la Selección, a mí lo que se me viene al corazón es que has hecho una gran carrera dentro de España, dentro de tu federación. Pero bueno, ser capitán significaba tener más internacionalidades. El que más tuviera, pues, era Manolo, cuando Manolo se retiró, pues, me tocaba a mí. Eso significó... Fuiste 49 veces internacionales. Si lo pones sobre una balanza, lo que significa es que tu vida ha sido muy extensa, o has estado mucho ahí, en la pomada, digamos, ¿no?, de la gran competición. Y que te has alargado en el tiempo, que has podido tener... Porque lo más complicado de todo este deporte siempre es mantenerte. Lesiones, etcétera, ¿no? Siempre es mantenerte. Y eso es lo que para mí significaba ser capitán de la Selección, que tampoco estuve mucho, estuve unos añitos. Pero bueno, llegar a ese puesto siempre es importante. Qué bueno. Bueno, en muchos entrenos llegaste a lanzar por encima de los 70, incluso 71 metros. ¿Cómo crees que hubiese sido la historia si hubieses lanzado una distancia así en las finales de unos Juegos Olímpicos? Bueno, pues hubiera sido un poquito más leyenda. Es que yo al final de todo esto hago una reflexión. Y yo los he lanzado, y no los he lanzado en una final olímpica. A lo mejor lo que hubiera tenido es un poquito más de reconocimiento. Pero a nivel personal, yo ya estoy más que pagado con las vivencias que tuve. Con haberlos lanzado, en donde los lancé junto a mi entrenador. Y saber realmente también que podíamos hacerlo. Podíamos hacerlo. Podíamos haber hecho mucho más, ¿sí? Pero bueno, esa es la realidad. A ti también te tocó una época que estaba, bueno, como hoy ser futbolista y jugar con Messi, con Cristiano. Bueno, estaban los lituanos y los, ¿no? Estaba la pomada ahí del disco. Habían grandes lanzadores. Alecna, Canter. Pero tengo fotos por ahí de resultados maravillosos. Que me los gané a todos. Llegaba el españolito chiquitito, se veían todos los bichos de dos metros. Y llegaba de Tenerife, ahí. Y me miraban así, pero todos tenían un poquito siempre de... Porque, aunque en las competiciones internacionales no tuve esa suerte de esa gran medalla y esa medallita y famosa, sí que no solo era esa competición. A lo largo de la temporada se hacen muchas competiciones. Y yo he competido en las mejores competiciones del mundo. Que es la Diamond League o anteriormente la Golden League. Y en todas esas, en casi todas he quedado primero, primero no, digo, segundo, tercero, siempre he estado ahí. Y eso es lo que no se sabe, no se reconoce. Pero bueno, en ese sentido, quien esté en este mundo sí lo sabe reconocer. Y quien sepa un poquito del tema, sí. Sí. Dice, bueno, durante 15 años estuviste en el top ten mundial de una disciplina. Podríamos decir casi sin tradición en este país, como era el lanzamiento de discos. Pero todo lo que empieza acaba y tú colgaste el disco en Gijón. Te voy a enseñar un vídeo, a ver, también de aquel campeonato. Vamos a ver si lo encuentro. ¿Cómo recuerdas aquella tarde? Bueno, fue en Gijón, ¿no? Sí. ¿Cómo recuerdas aquella tarde del 23 de julio del 2016 en el Estadio Las Mestas? Bueno, la verdad es que la ovación del público fue increíble. Ahí se ve el cariño que te tienen, que te tenían y que te siguen teniendo. Y de tus compañeros y amigos. Lo has visto también, imagino, ¿no? Sí. Bueno, lo viví en mis carnes. Sí, sí, claro. ¿Sabes cuál es la palabra? Sí. Respirar. Yo ahí, aunque es un momento triste, entre comillas, ¿no? Pude como respirar. El final de mi vida deportiva fueron lesiones. Intenté aguantar hasta la Olimpiada. Fuiste muy tocado aquel campeonato de España. Sí, bueno. Y casi sin haber entrenado. Y aún así todo quedaste subcampeón. Sí, fui sin haber entrenado en mes y medio, porque en mes y medio antes que estaba haciendo la preparación de Río, porque mi objetivo, mi gran objetivo era ir a cuatro Olimpiadas, y Río estaba ahí, lo tenía, pero ya estaba muy, muy tocado, muchas, muchas lesiones. ¿Qué te iba a decir eso? Digo, te hubiera gustado verte retirado en Río, supongo. Claro, ese era el objetivo, pero a mes y medio, a falta de mes y medio, el cuerpo dijo, aquí está, hasta aquí, basta. Ya rompí aductores, desde el momento que ya le exigía al cuerpo más de lo que podía, lo reventé. Rompí aductores y ahí dije, hasta aquí llegué, ya no puedo más. No fue una retirada de, esta es mi última competición, es que a mes y medio llegué fastidiado al CAR, con los aductores rotos, y fue cuando dije, aquí se acaba. Pero no quería terminar sin competir, ¿no? Entonces, después de mes y medio, sin haber competido, llegué al campeonato, sin haber entrenado, perdón, llegué al campeonato de España, y encima lanzó 60 metros, la mínima era el 65. Te echaste la medalla de plata y quedaste a pocos centímetros de francasaña. A pocos, casi que les gano, ¿no? Por eso te digo que te quedaste con un sabor agridulce en Jibón. Ya te digo, no es sabor agridulce, es respirar. Entonces, yo me quedo con, mi vida ha sido tan extensa en ese sentido, que no, ese momento es un momento dulce, triste, pero dulce, no agridulce, vamos a llamarlo así, en el que, bueno, termino mi vida deportiva, tengo una gran ovación, no me puedo quejar y estoy orgulloso de todo mi trabajo y al final, bueno. Y mire, ¿cómo es el proceso mental de tener que dejar de practicar una disciplina que durante tantos años ha sido parte de tu vida, te prepara alguien para la retirada? Hay departamentos que te pueden preparar, pero al final, no, no, no te prepara nadie, no te prepara nadie. Porque después, lo que hay después del atletismo, tú piensas que va a ser de una manera y no es de esa manera. Entonces, a lo mejor puede ser más fácil lo que te encuentras, pero puede ser también muy difícil, lo que te encuentras después de que terminas, ¿no? A mí me tocó lo difícil, siempre me toca lo difícil, no sé, a mí me toca siempre lo difícil. Y en ese sentido, bueno, yo estuve mucho tiempo, muchos años trabajando con psicólogos deportivos, con un gran equipo multidisciplinar detrás y, bueno, siempre me superé. Porque esas competiciones que no ganaban esas medallas, lo que pude hacer es, lo que aprendí fue a superarme en cada competición. En, jolín, lo he vuelto a hacer mal, no me ha salido, no hace mal, no me ha salido, no he tenido la suerte de que me saliera de nuevo, voy a seguir intentando, voy a seguir currando a ver qué, dónde puedo mejorar para que me salga bien, ¿no? Y poder tener una medallita ansiada. Claro. Mira, por eso mismo, ¿cómo viviste la presión de los medios de comunicación en los últimos años? Por desgracia, se sigue, seguimos viendo cómo se sigue repitiendo la historia con otros deportistas, con otros deportes. Se hicieron titulares contigo, me gustaría leerte alguno de ellos, ¿vale? Pestano alimenta su leyenda negra. Pestano ahuyenta la desilusión. Pestano no aguanta un asalto. Y cuidado, estos no son los más duros. Tampoco quería hurgar mucho en la herida. No quería hurgar mucho en la herida. ¿Qué pensabas entonces de cómo se comportaba la prensa contigo? Mira, eso fue una parte, un tema bastante... que hay que controlar. O sea, yo cuando tenía una actuación y venían titulares de este tipo, duelen, porque no son titulares constructivos. Entonces, duelen, ¿no? Al final, ¿qué pasaba? Son titulares para vender periódicos y ya está. Sí, sí. Y al final, ¿qué pasó? Pues al final fui perdiendo un poquito la... mirando, al final fui mirando mi interés y no el de los demás. Es decir, pues, yo he tenido llamadas de periodistas media hora antes de meterme en una cámara de llamadas y el teléfono sonando, ¿no? Entonces, en ese sentido, empecé a decir, yo tengo que hacer mi competición, mi vida y si no tengo que coger ni mirar periódicos ni atender a nadie, yo tengo que atenderme primero a mí mismo porque yo ya era el primero que tenía, con perdón, un follón encima de mí, ¿no? Es decir, esta vez tengo que cumplir, tengo que hacer la competición, tengo que estar metido en mi competición, no puedo estar pendiente de todo lo que hay fuera, ¿no? Claro. Y con los años, pues, me fui quemando de este tipo de... porque detrás de esto hay mucho trabajo nuestro detrás y es muy triste que se hagan titulares así. Eso me fue quemando y al final de mi vida deportiva, pues, me daba igual, pues, ni miraba la prensa, ni miraba nada, solo miraba lo que yo quería hacer para intentar hacerlo lo mejor posible. Claro. Y ya eso al final no me afectaba. Al principio me afectó mucho y fue eso, esto, es motivo de que un deportista que no lo sepa modular, se venga abajo. A día de hoy se sigue viendo como... Es motivo, pero al final te enseña, en este caso la psicología deportiva, a que eso se aparte a un lado y es que es donde vienen después los enfados de los periodistas y, bueno, de la gente de los medios, ¿no? Sí, sí, qué antipático es este... Sí, entonces, pero es que tienes que protegerte. Claro, claro. Después de varios años alejados del Tartán, regresaste hace poco, pero para desempeñar las funciones de entrenador y director de la Escuela del Tenerife de Caja Canarias, ¿qué tal tus primeras semanas o tus primeros meses, podríamos decir, al frente de la Escuela del Tenerife de Caja Canarias? Bueno, pues hablábamos antes de quién te da oportunidades cuando tu vida se retira, ¿no? Y que durante cinco años a mí no me ha llamado nadie, nadie. Ni federaciones, ni federaciones, nada. Nadie me ha llamado ninguna institución, nada para estar, para contribuir al deporte. Entonces, hicimos la formación, hicimos la formación, hicimos el ciclo técnico superior y al final pues tengo mi papel de que soy entrenador nacional y técnico superior de atletismo. Y ahora, pues sí, hay alguien que me ha dado esa oportunidad y es el Tenerife de Caja Canarias de llevar su escuela. Y entonces me ofrecen un proyecto, un proyecto que para mí, yo siempre que he tirado por los niños y por la base y por el atletismo del futuro, que son ellos. Pues bueno, me ilusioné muchísimo y ahora he vuelto a implicarme en el atletismo. Estoy llevando mi escuelita que poquito a poco va creciendo y va creciendo de la manera que yo quiero, a mi forma de verlo, utilizando las mayores herramientas posibles para que los niños tengan eso que yo no tuve en su momento, ¿no? Y que, bueno, en cierto modo que no metan la pata como la metí yo, sino que, bueno, que tengan todas las herramientas posibles. Y es un proyecto bonito y es lo único que me ha abierto la puerta y ahora estoy en ello implicado y estoy súper ilusionado con él. Qué bueno. Ahora me estoy acordando. Te voy a enseñar también otro vídeo. Este sí me costó un poco encontrarlo. Yo creo que este no lo has visto tú en la vida. Más sorpresa, que me gustan. Dime, dime, dime. No sabía las cualidades que tenía. Te vas a sorprender porque nunca llegaste a plantearte cambiar el disco por el salto a altura. Saltaba un poco, sí, a ver. No sé si te acuerdas de esto. Ay, Dios mío. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Qué bonito. Sé lo mucho que te has preparado para ser entrenador y tuve la suerte de acompañarte en este camino. ¿Crees que en nuestro deporte debería haber aún más formación? Yo creo que sí. Yo creo que debería de haber una formación continua. Que debería haber proyectos. Claro. Proyectos de formación de entrenadores. Tenemos un lugar donde tenemos unos entrenadores increíbles. Tenemos armas, herramientas para poder traer a los grandes entrenadores, no solo de la península, sino de fuera. Aquí vivimos en el paraíso. Y creo que eso no se aprovecha. No se está potenciando. No se aprovecha. Vivimos en Tenerife. La gente del extranjero, de media Europa, que está congelada, vienen aquí. Entrenadores de primerísimo nivel. ¿Cómo podríamos aprovecharlo? Pero sobre todo debería haber una formación más continua e intensa, venida de quien tenga que venir. Federaciones, la que sea, ¿no? Pero tenía que haber muchos proyectos en ese sentido, de formación de entrenadores. Ahora que yo estoy en la dirección de una escuela, muchas veces me faltan entrenadores y entrenadores cualificados. Y sí que es verdad. Esa es una gran pata del atletismo que hay que apurar. Bueno, ya estamos llegando casi al final, pero antes de concluir me gustaría decirte unas últimas preguntas. Serán cortas, con lo cual también te agradezco brevedad en la respuesta. Así como mucha sinceridad, no vale hacer trampas, ¿vale? ¿Eres de series o más bien de películas? Yo soy de una buena película, siempre. Siempre. No tengo tiempo para series. ¿Plato favorito? Un potajito, un buen potaje maravilloso, así de verduras. ¿Real Madrid o Barcelona? No, soy de fútbol. Bueno, Real Madrid o Barcelona. Por lo que me toca, Barcelona. ¿Sí? Sí, muchos años allí. Pues terminamos la entrevista. ¿Quién fue tu mayor rival? Mi mayor rival fui yo mismo. Sí. Y está claro, mi mayor rival fui yo mismo, el que no haya tenido... Pero bueno, aprendí de ser gran rival. Aprendí mucho, 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 de verdad. ¿Un referente o ídolo? Aprendí sin referentes y sin ídolos. Lo aprendí, fui autodidacta totalmente. Era un mundo sin internet y un mundo en el que tenías que buscar las castañas tú mismo. Sí, sí. Y crecí sin eso, crecí sin referentes. Por lo tanto, me crié a mí mismo. Qué bueno. ¿Ciudad o campo? Un campo totalmente. Yo soy de naturaleza pura. 100%. ¿Tu mayor miedo? Ahora mismo, antes tenía otros miedos. Mi mayor miedo, y seguramente el tuyo también, es que tus hijos estén bien. ¿A ver, no? Ahora ya no somos pibitos, no somos chavales. Ya tenemos nuestras familias. Y antes tenía otros miedos. Ahora mismo, mi miedo es que mis hijos estén bien y que tengan todo lo mejor. Y sobre todo que tengan salud. Qué bueno. ¿Postre favorito? ¡Wow! Tengo mucho. Yo soy dulcero total, pero un quesillo bueno ahí. Qué bueno. Con nata. Con natita o mi de balma. Dios. ¿Tu mayor virtud? Yo creo que la paciencia y el querer hacer las cosas bien. Lógicas y bien. Ese es mi mayor defecto. Sí. La paciencia. Sí. Sí, pero bueno. ¿Qué es lo más que te irrita? A mí lo más que me irrita es la falsedad. Sí. El que te digan algo y no cumplan las falsedades, ¿no? A mí, las mentiras, falsedades. Eso es lo más que me irrita. Creo que la sinceridad y el buen hacer tiene que estar siempre por delante. ¿Tu mayor defecto? Mi mayor defecto es intentar contentar a todo el mundo. Siempre intento contentar a todo el mundo. Y ahí es donde te las llevas. ¡Pam! Pero bueno. A ver, ¿qué palabra te describe? Ya nos quedan dos ya. Yo creo que dentro de todo he sido buena persona. Yo no hago nunca nada por ningún tipo de humanidad. Soy muy ingenuo y siempre me he visto como una buena persona. ¿Género musical? Pues me gusta esa música tranquila, sosegada. Un jazz, un blues, un soul, cosas de estas así. Relajada. Me gusta mucho, mucho la tranquilidad. Soy muy de tranquilidad. Bueno, y la última. ¿Viajarías al futuro o al pasado? Yo soy mucho de pasado. ¿Sí? Sí. Es un... No sé si es un defecto, pero... Viajaría al pasado. Sí. Muy bueno. Pues nada. Muchísimas gracias de corazón, Mario. Eres y serás siempre un grande y nunca mejor dicho de este deporte. Mi admiración y respeto siempre, amigo. Gracias. Gracias, Ale. Gracias. Por darme esta oportunidad. A ti. Y por tener una entrevista tan bonita en un lugar tan maravilloso como este. Yo me alegro que... No las recuerdo, no las recuerdo, así que te lo agradezco de corazón y suerte para sí. A ti. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias.